Grabando, está grabando, excelente, muy bien, podemos empezar el chisme. Resulta y resalta que el día de hoy, hoy en la mañana, bueno, hoy en la mañana es una chingada, me levanté a la una de la tarde, eso no es mañana ni a putazos, ni en España es de mañana, pero en la tarde cuando me desperté, cuando me digné a despertarme, que desperté de mi letargo, de mi coma, me meto a Twitter como todas las mañanas, bueno, mañanas, como todos los días que me despierto y empiezo pues mi rutina de ir buscando chismecitos, ¿no? De a ver qué es lo que puso fulanito, sutanito y la chingada, y en una de esas me sale que una persona a la que sigo le comentó un tuit a Ari, y era algo así como de, este, no sé, era algo así que me dio indicación de que había chisme, güey, ¿sabes? Entonces dije, uh, chismecito, me meto y el tuit de Ari estaba borrado, entonces dije, aquí pasó chisme a huevo. Bendito Jesús Cristo de Nazareno, mi audiencia es la más chingona de todas. A los cinco minutos, güey, no sé, el dios del chisme, güey, le mandó un mensaje así cerebral a uno de mi audiencia y me mandó un mensaje y me dijo, Tartaja, en el directo de hoy Ari habló de esto de lo de asesino, y yo no seas mamón, y que me voy metiendo al directo de Ari y encuentro el minuto y Simón hubo pedo con asesino, güey, con el freestyler. A ver, revisando otra vez Twitter, me di cuenta de que el Quesada también le comentó unos tuits a la Ari y la chingada, y como que hubo interacción y dije, ah, hay chisme, ¿no? Entonces tenemos chismecito con Ari y con asesino, así que vamos a ver qué pedo, güey. Obviamente, recordarles que necesito que se vengan para Twitch, güey. Ven este número de aquí, güey, ven este 380 aquí, quiero que lo subamos a 400, y no lo podemos subir porque sigues en YouTube, güey, tienes que venirte para Twitch, güey, a los directos, güey. Aquí está el chisme en directo y con chismes exclusivos que jamás pisa en YouTube. Entonces, vente para acá para platicar con la gente y ver el chisme en directo. Este número lo quiero hasta arriba, es más, no 400, lo quiero en 1000, güey. Quiero que este pinche número no lo bajen, cabrones, no lo bajen. Quiero que lo suban, güey, no 300, lo quiero en 400, no me ayuden, cabrones. Quiero que suba, no que baje, maldita sea. Hay que hacerlo subir. Pero bueno, amo al chisme de Ari. Todo empieza aquí, güey, resulta y resalta. Ari, cuéntanos el chisme, mamita. A ver, hablemos de ese tema. Sí. Pues es que no hay mucho que decir, o sea, al final de cuentas cada quien hace lo que quiera con sus redes. Y honestamente tampoco no es la primera vez que me pasa que un hombre me bloquea de la nada. Cuando no he hecho nada, ni alguna vez lo he mencionado en mi vida. Lo que sí, lo que sí puedo pensar, ¿qué fue? Lo que sí puedo pensar, para empezar, yo no lo conocía. O sea, me sonaba el nombre de antes porque alguna vez en alguna cosa que hice con Franco Escamilla fueron varios raperos. De hecho, me sigo con varios en Instagram y ellos me siguen a mí así. Sí. Necesito el contexto. Ahí va, espérenme. Güey, nunca falta el pinche morro despistado o morra, güey, que no está poniendo atención. Contexto, cabrón, te lo estoy dando. Tartaja, ¿vas a hablar de lo de Ari? No sé, cabrón. Tú dime si está en pantalla Ari. No sé, ¿estaré hablando de lo de Ari? A lo mejor, quién sabe, güey. ¿Cuántas veces no ha pasado? Tartaja, ¿no vas a hablar de X tema? Cabrón, pon atención. No estás escuchando lo que estoy diciendo. ¿Vas a hablar de lo de los Slam? Güey, estamos hablando de los Slam. Pon atención. Por eso repruebas, güey. Porque no escuchas, hijo de la chinga. Por favor, ponga un poquito de atención, maldita sea. Y yo veo mucho la cotorrisa y me llevo muy bien con los de la cotorrisa. Entonces, estaba viendo un capítulo de la cotorrisa que acaban de subir hace como dos días. Y justo escuché que lo mencionaron. Lo mencionaron y dijeron algo como, ah, el primer tricampeón. Era el primer bicampeón, ahora tercer bicampeón. Es mexicano. Participa en todo esto de las batallas de freestyle, no sé qué. Y ahí fue cuando yo lo conocí. Que tiene dos días, más o menos. Sí. Entonces, yo dije, ay, qué padre. Ya está. Ahí murió. Creo que el tuit borrado fue una captura de asesino. La había bloqueado y yo quedé tipo, aquí huele a chisme. Y hay chisme. Siguiendo el capítulo y se me olvidó. Y luego, hoy en la mañana, mientras me estaba chingando unos taquitos, me salió que alguien de ustedes que sigo en Twitter respondió un tuit que respondió a asesino a Ibai. Pero a mí no me salía el tuit de la persona. Así que yo para empezar no sabía quién era. Entonces, estaba chingando Twitter y no me salía el tuit. Y empecé a picar y decía asesino. Y me metí y me decía como que me había bloqueado. A lo cual, yo dije, a chinga, literal, nunca en la vida había dicho su nombre. Ni lo había mencionado, ni nada, jamás. Hola, Arisita. A lo cual, dije, bueno, al igual fue algo extraño, algo curioso, no sé. Y lo busqué en Google, porque ni siquiera me sabía su Instagram ni nada. Lo busqué en Google y me salía el link de su Instagram y le piqué. Y me mandaba a usuario no encontrado. Entonces, yo ya ahí fue cuando dije, ay, qué. O sea, eso es la neta, sí se me hace bien pendejo. Tipo, ok, entiendo que tal vez me bloquees de Twitter, pero que me hayas buscado todos para bloquearme, no sé. O sea, y más cuando no te he hecho nada. Y lo peor es que me comentaron en el tuit, ni siquiera bloquea a sus haters. Entonces, algo muy cañones conmigo. Me estaban comentando que Maybe podía ser la esposa, pero pues yo no quiero decir que sí, porque no me consta, no sé. Y al igual, ok. Ah, mira, aquí también lo pusieron. Seguramente fue su esposa quien la bloqueó. Si es alguien que haría eso, asesino no bloquea ni a sus haters, menos a Ari que no le hizo nada. No sé, no hay ninguna prueba de ello, güey. Pero si sí, en el caso de que sí sea, güey, pues quién diría que tienen bien agarrado de la correa el tricampeón, güey, ¿no? Está bien, al igual, la mujer es insegura y le hizo sentirse más tranquila que me bloqueara y que no viera mis fotos. Entonces, pues excelente, pues que disfruten mucho. Creo que no tengo más que decir. Yo creo que no he hecho que mi marido bloquee nunca a nadie. Siento que me da la seguridad desde un principio de yo no tener que pedirle que bloquee o nada. Pues porque yo estoy segura que él no me vería, o sea, como que no haría nada malo. Ya me había pasado con un youtuber que yo sí seguía mucho, que era el de... O sea, todo esto es teoría, ¿eh, gente? Porque aquí todo el mundo está con que red flag y que insegura y la chingada y que pedo con la morra. Pero todo esto es teoría. O sea, no hay nada que confirme que efectivamente fue la esposa de asesino capaz y que fue el mismo asesino. O sea, no, aquí no hay nada asegurado, ¿eh? Tranquilos. Son sospechas. No recuerdo cómo se llama. Creo que el Mystery World, que de él, yo sí era fan. O sea, en este caso, pues, de asesino, sé quién es, sé que hace cosas chidas, pero pues no soy fan. Pero, por ejemplo, del de Mystery World, me acuerdo que yo sí era fan y también me tenía bloqueada en Instagram. Y luego ya me dijo la chica que ella me había bloqueado que según qué porque le aparecía mucho contenido mío y que no quería nada similar. A lo cual yo pensé... Eso sí es bien tóxica, güey. O sea, si aquí ya está confirmado, eso sí es de morra tóxica, güey. Es como de, pues, qué pedo, güey, la viga, güey, qué chingada. ¿A qué le tienes miedo, güey? A ver, si te metes en Instagram... ¿O qué clase de bato te agarraste? En la casita o en este de la... ¡Ay! No me está dejando pensar. Déjenme pongo pausas en la celera. Laris como yo, güey. No puedo hacer dos cosas a la vez. M.K.Dopato, gracias por la raid. Un besote. Bienvenido a todos los raiders. Te salen puras cosas relacionadas a lo que ves, a lo que likeas. ¿En dónde? De la... ¡Ay! No me está dejando pensar. Déjenme pongo pausas en las alertas. Te salen puras cosas relacionadas a lo que ves. En Instagram. Ah, yo es que Instagram no lo uso. Para mí Instagram es la peor red social del mundo, ¿eh? ¡Aza, sin gracias por esa prime! Un besote. Este, tan fácil que silenciar, pero hasta parece que quería que ella se diera cuenta. ¿Quién sabe? La verdad, no sé... No sé qué rollo. Pero sí, silenciar también es una buena técnica. Pero sí, Instagram me parece horrible, güey. No sé, algo tiene que... Yo en Instagram... Yo es que Instagram no lo uso. Y siempre que le doy a la... ¿Cómo se llama esa madre? ¿Lupa? ¿A la lupita? Pues yo no busco nada, güey, porque no lo uso. Pero siempre que le pico por lo que sea, por cualquier... Por error o lo que sea... Todo es culos, güey. Todo es culos, güey. Todo, 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 todo es culos. Ahí ya de vez en cuando me sale una fotito de Henry Cavill. Que esa sí la agradezco. Este... Este... A lo mejor algo así relacionado con el fitness o algo con comida, güey. Pero Instagram es todo culos, güey. Es como de... ¿Por qué, güey? O sea, no hay otra cosa, güey, en Instagram. O sea, aparte, por eso tampoco la uso, güey. Me parece una mierda de plataforma. A mí en la persona. Es el algoritmo, tartaja. Pues vaya algoritmo de mierda, eh. A mí, fíjate, el algoritmo que me gusta, aunque hay que educarlo un poquito bastante, es el de TikTok, güey. Si tú educas al algoritmo de TikTok, el TikTok es una puta maravilla, güey. Tú en TikTok ves lo que quieres ver. O sea, si quieres ver toxicidad, vas a encontrar pura toxicidad. Pero si tú en TikTok quieres encontrar contenido chingón, entretenido, que te guste, lo buscas, educas al algoritmo y es lo que te va a estar dando, güey. Bien educado el algoritmo de TikTok es la mejor plataforma, güey, la neta. Y si de por sí te pierdes en TikTok, ahora con el algoritmo bien configurado, pues ahí te mueres ahí, güey. A lo que laikeas. Entonces, si te salgo ahí o si te salen morras, pues es lo que ven, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo me meto a mi Instagram, me salen uñas, cosas de iPad y cosas muy rosas. Y si me meto al Instagram de Juan, puedo ver que le salen Avengers, cosas de dibujo y así. Entonces, si no le salen morras, pues es porque no ve morra. Pues sí. Entonces, ahí es cosa del algoritmo. Entonces, no entendí por qué bloquearme también. ¿En TikTok no te salen culos? No, yo es que mi TikTok lo tengo súper bien entrenado, güey. A mí en TikTok me salen cosas de Star Wars, me salen cosas de anime, me salen cosas de música en general, me salen cosas de restauraciones, me encantan las restauraciones, me salen cosas de un poquito de política, ya no tanto como antes. Antes me salían más videos de Andrew Tate y de Jordan Peterson, ahora ya no tanto. Me siguen saliendo, pero ya no como antes. Últimamente, no sé por qué, aquí se me apendejó el algoritmo, me han estado saliendo muchos videos de estos como de superación, pero masculina, güey, ¿sabes? Como de ser la mejor versión de ti mismo y hacer ejercicio y ponte esto y el otro y la verga y siempre usa desodorante y es como de, ah, no mames, acabas de descubrir el fuego, güey, ¿no? Ponerte siempre desodorante, vaya, vaya consejazo, güey, ¿no? Como que ahorita, no sé, como que TikTok le está dando mucha publicidad a eso o no sé qué pedo. Me sale también muchos edits de clips graciosos, que esos son los mejores, güey. Pero me sale pura cosa que me gusta, güey, pura cosa que a mí me interesa. O sea, de hecho, fíjense, güey, qué tan específico es mi algoritmo, porque no busco este tipo de cosas en TikTok, no me sale chisme en TikTok, güey. O sea, es bien raro que me salga un TikTok de una polémica fuerte, güey, ¿sabes? De lo que sea, pero TikToks de esos de chismes, es bien raro que me salgan, güey. Siendo yo que soy un pinche canal de chismes, güey, ¿sabes? Siento que pudo haberme silenciado si no quería ver mis cosas, pero ya como que buscarme en todas las redes para bloquearme es curioso, es extraño. Pero bueno. Sí, es como intensillo, güey, ¿sabes? Porque a lo mejor podría ser que dijo algo en Twitter, güey. O sea, a lo mejor la Ari dijo cualquier cosa, güey, lo que sea, y le molestó al asesino. A lo mejor, como Ari dice que la siguen algunos raperos y ella sigue algunos raperos, a lo mejor le dio like a algo o comentó algo que a lo mejor al asesino le cae mal. Hombre, pues la bloqueas en Twitter y ya está, porque pasó en Twitter. Pero todavía aparte, irte a buscarla a Instagram para también buscarla de Instagram, o es de estar súper ardido, o a lo mejor la teoría de la esposa es la adecuada. A lo mejor, pero es una teoría. Puede hacer lo que quiera porque son sus redes a final de cuentas. Sí, también. Y pues si ella se siente más a gusto así, pues excelente. Que le dé mucha tranquilidad. Yo no tengo ningún problema. Aparte, a mí siempre, justo era algo que hablábamos en esta semana, que hay personas que en verdad piensan que todo mundo quiere con su chico, a pesar de como luzca el chico. Y eso en verdad le pasa a mucha gente. Sí, mucha, mucha gente. Mucha gente tóxica. Que en verdad piensan que todo mundo quiere andar con su novio. Ni siquiera yo que considero que tengo un increíble esposo, que es lindo, es talentoso y le va bien en la vida. Ni siquiera yo siento que todo mundo anda detrás de él, pero pues bueno, así pasa. La verdad es que hoy sí fue un poco ni te topo, te topo poquito, sé quién eres. Pues nada, éxitos, éxitos, asesino. Te mando un abrazo y un beso. Este es muy bien. Entonces sí, curioso, es curioso. Cada quien. Pero bueno, es normal. Teoría. Yo con las fotos que subo luego... Hoy subí una foto a Instagram, a mi historia, donde se me veía un culazo. Y yo pienso, pues sí entiendo. O sea, sí entiendo. No todo mundo soporta mi culo. Entonces está bien. No soportan. Bendiciones la Pepo. Pues pincharí, güey. Sí, pues no. O sea, está bien. Cambiemos de tema, güey. Qué pedo. Al final del día es eso, güey. Es teoría. Es raro, güey. La neta, o sea, que el asesino la haya llegado a bloquear. Es como, ¿por qué, güey? O sea, no es como que Juan o Ari estén muy metidos en el mundo del freestyle. No he llegado a ver que digan nada así como que pueda atentar contra la libertad de expresión. Porque pues el freestyle siempre depende de la libertad de expresión. A huevos, sí. Entonces no sé por qué, güey. O sea, a lo mejor suena lógico la teoría de la esposa. Se me hace raro, güey, la verdad. Pero si es así, pues qué feo, güey. La verdad, qué feo. Pero bueno, cada quien son sus relaciones y cada quien las maneja a su manera, güey. Y ya está. Juan Lizorratio, el mejor rap de la actualidad. No creo que vaya por ahí, güey. Sería todavía más rebuscado. Todavía. En el editor de la teoría.